Buenas tardes. El objetivo de este video es para darle un poco de contexto al programa de hoy. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias favorito. Somos La Neta TV. La triste realidad de Andrés García sus últimos días. Quédate hasta el final del video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y la farándula que subimos todos los días. Andrés García siente que vive sus últimos días, me siento muy enfermo y muy débil. El actor de 81 años estuvo hospitalizado nuevamente, su esposa confiesa, han sido semanas muy difíciles. Andrés García estuvo de nuevo hospitalizado por una crisis de salud derivada de complicaciones por la cirrosis que padece. Han sido semanas difíciles, expresó Margarita Portillo, su esposa, quien lo acompaña y lo cuida desde hace varias semanas que sufrió una caída en su casa de Acapulco. A pesar del difícil panorama, Margarita asegura que el actor le está echando ganas y para él es muy importante seguir subiendo información a su canal y recibir el cariño de su público. El histrión de 81 años, visiblemente más delgado que la última vez que apareció en las redes sociales, compartió en un video que colgó en su canal que debido a que se siente muy mal, estos podrían ser sus últimos días de vida. Quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil, expresó. Una nueva crisis en su salud lo llevó otra vez al hospital. Andrés García confiesa que ya no sabe cuántas veces más volverá a estar hospitalizado. Frente a la playa, García, que se considera la última leyenda viva del cine mexicano, aconsejó a los jóvenes no abusar del consumo de alcohol para que no lleguen a padecer la cirrosis hepática, enfermedad que él enfrenta y que en su momento pensó que nunca le tocaría vivir. Esto de la cirrosis hepática está muy fuerte, dijo. Tranquilo y reflexivo, Andrés García admitió frente a la cámara que a causa de lo mal que se siente no tiene buen humor, así que agradeció las atenciones de su esposa Margarita, quien ha estado a su lado y le aguanta sus pendejadas. Las enfermedades de Andrés García. A lo largo de su vida se ha enfrentado a más de un reto crítico. Hace 30 años le diagnosticaron leucemia, una enfermedad de la sangre con la que ha luchado muerte al menos tres veces. Sucedió después de haber consumido por varios años una sustancia llamada Tegretol, que sin saberlo, está diagnosticada para el tratamiento de epilepsia, pero él la tomaba para controlar de forma inmediata su mal humor en los sets de filmación y los escenarios de teatro. Una cada 15 días cuando tienen crisis, si no tienen crisis no, porque esa pastilla puede causar leucemia, y era lo que yo tenía, contó el actor en el video titulado, La razón de mi estado de salud actual, publicado en enero. Debido a que su tipo de sangre, o RH, es poco común, sus doctores le avisan cuando hay una cantidad considerable que le puede ser trasplantada cada que esto es posible, como parte de su tratamiento. Además su esposa Margarita detalló en una entrevista televisiva a finales del 2021 que el actor tiene una condición en la médula espinal que requiere de este tipo de procesos médicos. En 2016 se sometió a una operación en la que le colocaron tornillos en la espalda tras un accidente en un auto de carreras, en el que se lastimó la columna y se le paralizó gran parte del cuerpo. En 1994 el actor también superó un cáncer de próstata que pensó que lo derrumbaría después de haberse sometido a irradiación nuclear para combatirlo. Dije, si me voy a morir, me voy a morir, que sea, en México, en mi playa, pero en ese entonces encontré la uña de gato, me la dio una señora y en seis meses me recuperé, recordó en otro de sus blogs. Hoy García disfruta de su retiro desde el puerto de Acapulco, donde a pesar de que lleva una vida tranquila, también requiere de muchas atenciones. Gracias por ver el video.